Algunos no pueden ayudar, pero pueden orar por nosotros. Y les agradecemos, hermanos, que nos ayuden orando, porque sus oraciones nos sostienen como no tienen idea. Y aquí voy a tener que decir algo, que no me gusta hablar de mí, pero tengo que hacerlo. Nunca había mirado al diablo tan bravo contra mí como ahora. Mira, el año 2022 para mí no pinta nada, nada bueno. Lo sabía que era cuestión de tiempo para que fuera atacado, pero no sabía cuándo iba a llegar. Pero el diablo ha activado un agente, uno de sus agentes, para atacarme de una manera bien baja. Porque estaba utilizando las redes sociales para desacreditarme, para ponerme de una manera horriblemente fea, donde se dicen unas barbaridades que creo que ustedes me conocen, tenemos ya rato de estar juntos, y ustedes mismos al oír esas cosas dirían, ¿cómo puede ser? Mis hijas mismas se quedan sorprendidas de ver que hasta a ellas las mencionan. Entonces es una situación donde están calumniándome, están desacreditándome, están buscando que nadie crea en la obra que estamos haciendo, que nadie crea en este ministerio. Y se los estoy diciendo porque de repente les va a llegar. Algunos hermanos me envían y me dicen, mire, pastor, yo no creo esto. Y yo les digo, sí, efectivamente, no lo debe creer porque eso no es verdad. Pero aquí se está cumpliendo lo que dice la mensajera del Señor. Señor, que cuando no pueden con el mensaje, ¿qué cosa? Atacan al mensajero. Y como dice el otro refrán, que al árbol que tiene frutos, a ese le tiran piedras. Así que yo tengo un abogado y es Cristo Jesús. Y Él va a defenderme. He estado considerando hacer un video, he estado considerando, pues, decir verdad. Pero estoy orando porque, pues, yo siempre he creído que aquí no es para hablar de uno. Aquí es para hablar de Jesús. Para exaltar a Cristo. Y por eso ahí estoy nada más. Recibiendo, mirando y yo digo, ¿cómo puede ser? Lo que más duele de todo es que tenía que ser uno del Israel moderno. Es decir, uno de los mismos nuestros. Uno del Israel moderno que desde hace un año él está enojado conmigo porque lamentablemente se equivocó conmigo hace varios años atrás. Él comenzó a decirme palabras que más parecen de un homosexual. Empezó a decirme que mis corbatas le gustaban, que de todos los pastores adventistas que él conoce, soy el que luzco las mejores corbatas. Yo le contestaba y le decía, no es para tanto, mis corbatas son simples. Entonces, después me mandaba videos que hacía de mí donde demasiado me elevaba y me decía cosas. Yo las compartía con mi esposa, con mis hijas. Miren, les decía yo. Mis hijas me decían, ten cuidado, papá. Ese hombre creo que está obsesionado. Después dijo de que él era mi hijo. Dijo que su nombre, me dijo su nombre, voy a protegerlo todavía a él. Me dijo su nombre, pero que su apellido era enamorado. Y yo mejor no le contestaba cuando decía eso. Después me decía, no te gusta, que me llame así. Y yo le decía, es que usted no es mi hijo. Ustedes son hermanos que se han puesto a la orden para ayudar, para hacer cosas para el ministerio, pero no es mi hijo. Y después, con el tiempo, yo decidí mejor ya no contestar los correos electrónicos. Y vino y dijo de que, que por qué no le contestaba. Y me mandaba más cosas y cosas que hacía, fotos de mí. Agarraba cosas de la página de Facebook de la iglesia. Es muy hábil. Me dijo que él era periodista, que él tenía experiencia en manejar la miria, es decir, las redes sociales. Y que podía ser de mucha bendición para el ministerio. Y ya, yo preferí mejor ya tomar distancia. Hasta que un día, manda un video, donde me dice que me ama. Y que me ama más que mi esposa y que mis hijas. Que el amor que él siente por mí, no me lo puede dar ni mi esposa ni mis hijas. Entonces, yo dije, esto ya no es normal. Entonces, un día él me, como ya no contesté más, él me insistió en llamarme. Y yo no le contestaba, pero por fin le contesté. Y le dije, mire hermano, no me siento confortable con la manera como usted se refiere a mí. Ni los textos que escribe, ni los videos, ni todo lo que hace. Y tampoco me gusta. Quiero decirle que yo no soy así. No me gusta que sean melosos conmigo, porque yo tampoco lo soy con nadie. Y le voy a ser sincero. Así que le pido, por favor, de que no lo haga. Entonces, él dijo que de todas maneras, él lo hacía con mucho amor, con mucha sinceridad. Pero le dije que no lo hiciera más. Y en esa oportunidad terminó la conversación. Y yo, pues, ya no seguí contestando porque él seguía escribiendo. Hasta que con el tiempo, cuando él miró que ya no contestaba, volvió a insistir. Y entonces, íbamos con mi esposa para Houston y le dije, contéstale tú. Y mi esposa dice que lo agarró, vos sos, vos sos, y si no sos, te pareces. Le dijo, hermano, ya deje en paz a mi esposo. Usted le dijo, no está actuando como un hermano. Si usted dice que es uno de la verdad presente o del Israel moderno, esa no es la manera apropiada de comportarse. Las palabras que usted le dice a mi esposo no son palabras normales y más parecen de alguien que que tiene otras intenciones. Decirle que lo ama más que yo o que mis hijas hasta es una falta de respeto. Y entonces empezaron ahí a... Ellos, yo solo escuchaba, él le contestaba y empezaron como a tener una fricción. Y le dijo, solo le pido, por favor, que no vuelva más a molestar. Entonces terminó la conversación esa vez así un poco agridulce. Y a los días él volvió a insistir y me dijo, ¿por qué tu esposa hace esto? ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué tú no hablas conmigo? ¿Por qué tiene que ser ella? Y yo no contestaba. Y entonces, hermanos, un día envió un correo, pero grande, un correo electrónico, largo, con un seudónimo. Pero por la forma como escribía, yo sé que él es, porque así escribía cuando yo le contestaba las cosas que escribía. Y en ese correo venían fotos donde cuando yo estoy bautizando acá, ven que cuando uno está bautizando, uno le da, pues, un medio abrazo al candidato, ¿verdad? Hacerle sentir que es bienvenido. Y uno lo hace con limpieza, con sinceridad, uno lo hace con amor. Pues él viene y ha agarrado fotos allí y las ha editado y las ha hecho como que yo les estoy diciendo cosas secretas al oído. Y él dice de que yo allí les estoy diciendo palabras de amor. Entonces me ha hecho un fotomontaje y el correo, hermanos, está lleno de basura. Y entonces dice que eso él lo va a llevar a la policía, que eso lo va a llevar a los periódicos, a los medios de comunicación, para que sepan quién yo soy. Entonces yo no le contesto los correos. Entonces viene y me los manda con otras cuentas electrónicas. Yo busco a ver, he buscado a ver de dónde vienen y son cuentas falsas. Y no le pudo más. Y entonces este año ha emprendido a hacer videos. Y está buscando, pues, desacreditar lo más que puede, ensuciar la imagen. Buscando sin duda con eso perjudicar la obra. Pero yo nada más cuento esto para que ustedes tengan conocimiento y que oren por él. Y que este ministerio Dios lo lleve de triunfo en triunfo. Que no sea, pues, porque él lo dice, que quiere destruirme, que así va a ser, sino que el Señor sea quien nos proteja y quien nos lleve adelante de victoria en victoria. Yo quisiera este día orar por él. Él es de Sudamérica. Maneja muy bien las redes. Ya ven que hoy en día con esta tecnología es bien fácil hacer muchas cosas. Vamos a orar por él para que Dios lo refrene, para que Dios lo aplaque. El video ya se le puso, algunas se ha reportado, pero igual es, miren el diablo, yo hablo aquí del medicamento y hablo de lo que está pasando y rápido me censuran el video y me lo quitan. Pero ese que me destruye no lo quitan, aunque ya lo reportamos, no lo quitan. Entonces, aquí solamente Dios puede defendernos. Así que vamos a orar y les pido a ustedes que, pues, también oren por este servidor para que ante los ataques que están ocurriendo, pues, el Señor me ayude a poder enfrentarlos. Padre nuestro que esté en el cielo, quiero suplicarle por este hermano que lamentablemente se está dejando usar por el enemigo para desacreditarme, para desprestigiarme o para denigrarme y calumniarme. Señor, usted me conoce mejor que nadie, sabe con qué temor yo le sirvo, sabe también cómo pues, me mueve lo que hago solamente el amor a usted y no tengo ningún interés personal ni mucho menos Señor he dañado su obra o la quiero dañar, usted sabe muy bien y sólo le ruego por lo tanto que usted sea mi abogado y me defienda de estos ataques. Le pido por este hermano para que usted lo convenza de que no me está atacando a mí está atacándolo a usted y su obra porque yo aquí estoy para servirle a usted así que le ruego que usted hable con él y que usted sea mi defensa ante él y Padre hágase su voluntad si ha de venir aparte de esto otra cosa peor solamente le ruego que su mano me sostenga lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén